Música Y yo no tenía ninguna, lo juro, juro con los canos, pero por estar escuchando una, se me presentaron dos, por estar escuchando una, se me presentaron dos. Música Y eso es lo que digo, cuando me voy a atacar, pero vamos a ir. Música Y una se pone rabiosa, la otra se pone tremenda. Música 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 Y entre llanto pareces que mire a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita que sin duda por mí ha de rezar Yo vacío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y si Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Yo vacío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y si Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos ¡Eh, eh, eh, eh! Micaela, Micaela, que tú tienes alma vida Micaela, Micaela, que tú tienes alma vida Yo no sé lo que me pasa cuando la miro pasar Es para entonces me para y me hace triqui, triquita Ay, que triqui, triqui, triquita Triqui, 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 triqui Micaela, 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 Micaela Mi caela, mi caela, que tú tienes la maría Mi caela, mi caela, que tú tienes la maría Yo no sé lo que le pasa, cuándo ahora le voy a pasar Tu beca y yo se me para y me hace que combate Trinqui-trap, trinqui-trap Trinqui-trap, trinqui-trap Trinqui-trap, trinqui-trap Trinqui-trap, trinqui-trap ¡Bum! ¡Combor! ¡D suéltalo! ¡Aprenderá! 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 Porque yo no sé Como el qué, ay, como el qué Como el qué, ay, como el qué Ay, vuelve a mi lado Y vuelve a mi lado Y vuelve a mi lado 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 Mira nomás Pero de la Virgen María Vuelve a mi lado 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 Vuelve a mi lado